Seguimos en Vida Kids, el programa de los niños. ¿Saben algo? Yo quiero que ustedes les digan a sus amiguitos y a todo el mundo que pongan, que sintonicen el canal católico de la familia para que vean este programa que está requete bueno, dando informaciones a los niños sobre tecnología. Ahora es el momento del TecnoKiss y para eso tengo aquí nada más y nada menos que a nuestro experto en tecnología de niños, a Brian TBQ. ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí. Excelente. ¿Y qué nos tienes hoy, Brian? Hoy hablaremos de Thomas Blanche, más conocido como Tommy 11. Acabó de fallecer en estos momentos. Uy, pero espérate, espérate, barájame eso más despacio. Thomas Tres, así es el nombre del niño. ¿Es un niño? Sí. ¿Es un niño que es youtuber? Sí. Uy, tan pequeñito y puede ser youtuber. Sí. Y cuéntame un poquito de él. Es un niño de 12 años de Punta de Magallanes, Chile. Es el tercer canal más grande de todo Chile y uno de los más grandes del mundo. ¿Sabes que tú me mandaste una información que la adoré? Dice que el niño solamente con 10 seguidores, cuando abrió su canal, él mandó un post, por así decirlo, de agradecimiento. Y ya a la hora tenía 43 y otra vez y así fue creciendo. Cuéntame de eso. Después de sus felicitaciones por los 45 seguidores, después en una hora tuvo un millón. ¡Guau! Después a los tres días tuvo más de 5 millones de suscriptores. Y cuéntame algo, Brian. Ese niño, ¿qué ponía en sus redes, en su canal de YouTube? ¿Qué contenido? Él solamente hacía lo que él quería hacer y él hablaba de su vida y de cómo él iba al hospital y hablaba de sus perros y de sus gatos. Exactamente. ¿Y él tenía un patrocinador? ¿Cuál era? Sí. Leche Bacu, leche para los papus y de los papus. ¡Se vieron patrocinado por Choco Leche Papu, la leche de los Chocopapus, para papus, sabor chocolate! ¡Tan lindo! Pero entonces hay una noticia muy triste con él y es que Papito Dios decidió llevárselo a la casa del padre. ¿Eh? Sí. Recientemente. Así es que vamos a... Recientemente no pudo soportar el cáncer cerebral, pero es una enfermedad muy fuerte que está llevando muchas vidas actualmente. Actualmente, ¿verdad? Sí. Pero nosotros que estamos aquí pedimos a Papito Dios por su papi y su mami y por todos los seguidores. ¿Eh? De verdad que saben algo, cuando a mí me pasan cosas tristes, yo digo, Papito Dios, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieres. Y eso me llena de gran alegría. Así es que muchísimas gracias, Brian. Cristina, repítenos tus redes sociales para seguirte porque de verdad que este niño dice cosas lindas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde te seguimos? Nos pueden seguir para más consejos en Vida Kids 41 y en mis redes sociales Briante BQ. ¡Babo! Muy bien. Muchísimas gracias. No te vayas de ahí. Quédate con nosotros aquí en Vida Kids. ¡Sí! ¡Sí!